¡Suscríbete! Me borraste del libro de tu vida, más no tengo reproches que lanzarte, si he sido tuyo ni consentí a amarte, no me muestro por ello arrepentido. No esperen el amor, ni hay fuerza humana, capaz de retenerla eternamente, si tú y yo nos amamos locamente, no importa que haya sido una mañana. No esperen el amor, ni hay fuerza humana.